Las 24 horas del día No importa el lugar No importa la hora Siempre primeros en la noticia Putaendoinforma.cl Un incendio estructural consumió por completo una vivienda de construcción sólida ubicada en la calle José Antínio Salinas en las cercanías del cementerio de nuestra comuna. A eso de las 2.20 horas de la madrugada de este domingo, la vivienda asignada con el número 293 de propiedad de la señora Amanda Gutiérrez Cantillana repentinamente comenzó a incendiarse mientras estaban al interior de la vivienda el sobrino de la propietaria Jorge Arturo Farías Gutiérrez junto a Marilyn Karen Álvarez Almarza, quienes de acuerdo en información preliminar recogida por nuestro medio sintieron un fuerte olor a humo y se percataron que en el sector donde se encuentra ubicada una salamandra había una gran cantidad de fuego, que ya había alcanzado el techo y muebles, por lo que rápidamente salieron del hogar. En cosa de minutos, el fuego avanzó tan rápido que envolvió toda la vivienda y al arrigo de bomberos el incendio estaba propagado y totalmente fuera de control. Más de 40 efectivos de las tres compañías del Cuerpo de Bomberos de Putaendo, apoyados por dos unidades de los Cuerpos de Bomberos de San Felipe y Los Andes, debieron trabajar intensamente por cerca de una hora para lograr controlar el incendio y evitar que se quemara un vehículo que no pudo ser sacado por los propietarios y que estaba encostado a la vivienda y también evitar que alcanzara una dependencia anexa al inmueble sin esclado. En el ámbito extraoficial y de acuerdo a la información entregada por cercanos a la familia, el incendio podría haberse iniciado por un recalentamiento de una salamandra encendida. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Putaendo, Luis Sepulveda, en el lugar de la emergencia, conversó con Putaendo Informa y nos entregó los siguientes detalles. Nos encontramos con una emergencia, fuego violento estructural, un incendio estructural, casa habitación completamente envuelta en llamas, situación que derivó en hacer además una situación de fuego o de trabajo defensivo también con la casa aledaña, esta de domicilio, ya que también estaba presentando una propagación, pero se controló afortunadamente, se hizo un buen trabajo también a esta hora, se está ya con la emergencia relativamente superada, se están efectuando los últimos procesos de ventilación para poder desarrollar ya posteriormente la investigación y la extinción completa de este siniestro. En tanto, Carlos Farías, sobrino de la señora Amanda Gutiérrez, querida exfuncionaria del Hospital Psiquiátrico del Hospital San Antonio de Putaendo, sostuvo que las pérdidas materiales fueron totales y con este incendio se van muchos recuerdos de esta casa que construyeron sus abuelos, sin embargo indicó que lo material se puede recuperar y que afortunadamente los ocupantes de la vivienda se encontraban en buen estado de salud, aunque afectados emocionalmente por esta tragedia, al igual que su tía Amanda, tras enterarse de lo ocurrido. Hay que dar gracias que mi tía Amanda no estaba acá y que mi hermano junto con su polola pudieron escapar a tiempo y no les pasó nada. Yo creo que eso es lo principal y damos gracias a Dios que eso haya sido así. Y en segundo lugar, queda claro, hay un montón de pérdidas de recuerdos, pérdidas materiales, pero que de alguna manera con el tiempo las cosas se van recuperando, se van aminorando. Así que es una lástima, es una casa que construyeron mis abuelos, hay muchos bonitos recuerdos, pero nada, tenemos los sobrinos, tenemos que transmitirle la tranquilidad de mi tía Amanda, ella está en Santiago, transmitir la tranquilidad de que las cosas materiales las vamos a recuperar como familia, nos va a unir mucho más. Y nada, pudo haber sido terrible y solamente se perdieron cosas materiales las vidas que pudieron haber claramente, posiblemente, haber sufrido algún riesgo. Gracias a Dios están sana y salva que es mi hermano y su pareja. Jutaendo informa, noticias al instante.